Tenía muchas experiencias sobrenaturales, fui muy perseguida por la tiniebla desde niña, veía demonios, veía muchas cosas. Cuando yo tenía la edad de 8 años, yo en los árboles veía como los demonios, veía entidades, en las personas veía como los demonios se transfiguraban. Y yo decía, no, pero que tú, pero mi abuela me decía, no tengas miedo. O sea, tú podías ver los demonios en las personas. Sí, en las personas. Una persona normal, tú podías ver más allá de lo que operaba dentro de esa persona. Sí, una persona normal. Digo, ven Carlita, ahora por mí. Pero lo que veo es una persona que viene vestida de negro, no le vi la cara, pero sí estaba encapuchado, y me entra dentro de su cuerpo. Dios. Cuando esto viene y me entra dentro de su cuerpo, yo voy cayendo en un túnel. Yo lo que veo que cuando caigo hay una luz que está detrás de mí que me está alumbrando. Pero esta luz, yo escucho que me está hablando alguien, una voz fuerte. Y yo le decía, saco, porque inmediatamente caí ahí, fue un lugar de tormento. Es horrible. Sácame de este lugar, yo no quiero estar aquí. Y escuché esa voz que me dijo, te traje aquí porque yo soy Dios. Y tú estás en el mundo, pero tú no continuices al mundo. Y fue algo muy, 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 muy tormentoso. Cada vez yo veía muchas puertas, cada puerta tenía su nombre. Veía personas, vi personas que están aquí todavía, pero ya están ahí. Y yo le decía, señor, sácalo, sácalo, sácalo. Y él me decía, las personas que están aquí ya no pueden salir. Dios te bendiga, Dios te bendiga, familia. Un abrazo, un abrazo. Desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma. Aquí estamos una vez más con un poderoso contenido. Hoy tenemos un testimonio que va a volar todos tus sentidos. Escúchalo hasta el final, no le cambies, no le cambies. Comparte, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho. Invita a tus contactos, invita a todos tus seres queridos a que se suscriban a Excelencia Cristiana Televisión. Estoy acompañada de una mujer de Dios que nos va a testificar, nos va a hablar de las grandezas de Dios en su vida y de cómo Dios la convenció y la trajo a sus pies. Pero ella será que dará su nombre delante de cada uno de ustedes. Amén, Dios te bendiga. Es un placer haber invitado a su canal. Estoy más que contenta y agradecida con el Señor. Mi nombre es Dani de los Santos. Me congrego en la Iglesia Jesucristo es el Camino con el Pastor Carlos Villanueva y así una solida. Amén, amén. No le cambies, manténgase en la expectativa de lo que Dios revelará a sus vidas en este momento. Nuestra hermana iniciará con una lectura de la palabra y luego seguirá testificándonos de lo que el Señor ha hecho con ella. Amén. Quiero leer la palabra en Jeremías 2, 19. Justamente donde dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Desarrolle. Fluya. Realmente tomé este versículo porque cuando uno se aparta del Señor ya se va el temor. Entonces de ahí vienen todas las persecuciones y todo ese tipo de cosas. Yo vengo de un hogar realmente disfuncional porque mis padres, en lo que tengo el conocimiento, nunca estuvieron juntos. Pero sí, vengo donde mis tías, mi abuela, muy querida. Pero quieras o no, eso es un factor que a uno le afecta cuando sus padres tienen tanto inconveniente, que tuve tantos problemas. Hoy se dejan, mañana se juntan, discusiones en el hogar. Eso te crea un trauma, quieras o no. Entonces, cuando el Señor, yo conozco desde pequeña porque mi abuela me crió en el Evangelio. O sea, mi abuela siempre, desde que tengo uso de razón, ha sido cristiana, ha vivido la palabra. Y yo me crié en el Evangelio, pero me aparté. Y ahí vino el problema. El crujil de dientes. Sí, sí, sí. Gloria al Señor. Y nada, yo fui creciendo y conociendo de la palabra. Fui realmente muy querida por mis padres. Aunque mi padre no estuvo muy presente en mi niñez y mi adolescencia y en todo. Pero sí, siempre estuvo ahí. Mi madre, una mujer que ha sido muy trabajadora, esforzada, también cristiana. Viene al Señor por un problema que tuvo, pero está sirviéndole al Señor. Amén. Y cuando yo me crió, desde pequeña, yendo a la iglesia, conociendo del Señor, mi abuela trató de ponerme a Jesús hasta... Polvoquinaria. Oye, terrible. Pero, como adolescente al fin, yo decido a los 12 años apartarme del camino del Señor. Pero yo siempre tenía muchas experiencias sobrenaturales. Fui muy perseguida por la tiniebla desde niña. Veía demonios, veía muchas cosas. Otras entidades que mi abuela me decía, para mí, ya eso era normal, porque mi abuela decía lo que me decía, que no tuviera miedo. No tengas miedo, porque son cosas que siempre van a estar. Pero recuerda que Dios lo venció, que Jesucristo lo venció en la Cruz del Calvario. Y eso fue lo que me hizo a mí resistir al enemigo, ahí afuera, con tantas persecuciones, con tantas persecuciones demonacas y satánicas que tuve. Y cuando sufrí de depresión, de ansiedad, terriblemente. En esos años donde tú tenías experiencias con el mundo espiritual siendo niña adolescente, una experiencia que te haya marcado, que te haya marcado, que haya marcado tu vida, que tú ya no, pero esto no es normal, esto no es normal, esto no es algo que pasa comúnmente. Bueno, cuando yo tenía la edad de 8 años, yo recuerdo que cada vez que yo me iba a acostar a dormir, yo veía la pared de mi casa, que era como la electricidad, como cuando se ve la electricidad que va una corriente. Yo veía esa corriente siempre en la pared de mi casa y yo no entendía qué era aquello. Yo decía, pero ¿qué es esto? Pero nunca le dije a mi abuela. Yo nunca dije nada porque para mí eso era algo como normal, porque yo lo veía siempre. Entonces, yo siempre veía esto y me quedaba, y esto como cuando yo lo veía, yo quedaba como electrocutada. Era algo que caía sobre mí, un poder terrible. Y yo temblaba, pero nunca decía nada porque yo para mí, mi abuela me decía que no tuviera miedo, yo no tenía miedo. Pero luego que de esa experiencia, entonces yo en los árboles veía como los demonios, veía entidades, veía, yo decía, pero yo estoy soñando, pero yo estoy despierta y lo estoy mirando. En las personas veía como los demonios se transfiguraban y yo decía, pero mi abuela me decía, no tenga miedo. O sea, tú podías ver los demonios en las personas. En las personas. Una persona normal, tú podías ver más allá de lo que operaba dentro de esa persona. Sí, una persona normal. Estos espíritus de una o de otra manera te inducían, te inducían, te hablaban, te decían, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Llegó un momento, ya cuando yo crezco, que yo tuve una experiencia con el Señor. Eso fue, ya mi hijo había nacido, ya yo estaba grande, ya yo tenía la edad como de 20 años, 19 años tenía. A esa edad yo me reconcilió con el Señor, pero estoy yendo a la iglesia porque yo no dejé de ir nunca. Porque como mi abuela me llevaba y todo y mi madre, yo tuve una experiencia con el Señor donde yo estaba acostada y me dio como gana de orinar y yo le dije a mi madre, yo pienso que estoy yo caminando. Digo, ven Carlita, ahora por mí. Pero lo que veo es una persona que viene vestida de negro, no le vi la cara, pero sí estaba encapuchado y me entra dentro de su cuerpo. Cuando esto viene y me entra dentro de su cuerpo, yo voy cayendo en un túnel. Cuando voy cayendo en ese túnel, yo lo que veo que cuando caigo hay una luz que está detrás de mí que me está alumbrando. Pero esta luz, yo escucho que me está hablando alguien, una voz fuerte. Y yo le decía, saca, porque inmediatamente caí ahí, fue un lugar de tormento, horrible. Y yo decía, sácame de este lugar, yo no quiero estar aquí. Y escuché esa voz que me dijo, te traje aquí porque yo soy Dios. Y tú estás en el mundo, pero tú no perteneces al mundo. Escuchaba esa voz que me decía y fue algo muy, 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 muy tormentoso. Cada vez yo veía muchas puertas, veía puertas, cada puerta tenía su nombre. Veía personas, vi personas que están aquí todavía, pero ya están ahí. Y yo le decía, señor, sácalo, sácalo, sácalo. Y él me decía, las personas que están aquí ya no pueden salir. Wow. Terrible. Ese tipo de experiencia yo tenía cuando estaba ahí. Y yo decía, pero yo no entiendo. Y fue algo horrible, pero el señor me sacó de ese lugar. Wow. Y otra experiencia que tuve también fue, ya yo apartada del señor, estaba en una discoteca con mi esposo y llegó un hombre. Y ese hombre, yo lo vi, un demonio. Su rostro, todo era, o sea, yo vi el hombre que era, pero yo vi lo que estaba en él. Lo que operaba en él. Lo que operaba en él. Y yo me quedé así, paralizada. Y yo dije, wow. Pero yo cerraba los ojos, porque cada vez que me pasan ese tipo de cosas. Era despierta. Yo estaba despierta, o sea, yo estoy despierta, estoy viendo esto. ¿Qué es? Wow. Pero yo no tenía miedo porque yo sabía que eran entidades demoníacas, que eran demonios. Que mi abuela ya me decía, repréndelo. Yo no lo reprendí. Pero su señor, tú sabes que yo no puedo reprenderlo. Yo no tengo la autoridad. Algo que sí me mantuvo siempre, la fe. Mi abuela me decía, mi hija, no tenga miedo. Una palabra que mi abuela me marcó, era que ella decía, a mis hijos y mi nietos nadie lo puede tocar. El enemigo no lo puede tocar. Resistí al diablo y de vosotros irá. Y esa fue la palabra que me hizo a mí resistir. Ahora en el mundo, cuando venían esos ataques, porque como yo podía verlo, me atacaban. Y usted me preguntó que si yo escuchaba. Que si te inducía. O sea, llegó un tiempo que yo me metí tan profundo en el mundo y anduve y le abrí puertas a tantas cosas que llegué a sufrir de depresión. Pero una depresión, una ansiedad donde yo siempre estaba en el hospital. Yo, era que yo hasta dos veces al día tenía que llevarme al hospital porque yo sentía que me estaba muriendo. Porque llegó un momento donde el pecado te arropa tanto que ya tú sientes como que tú no puedes más. Wow. Entonces, ahí llega ese espíritu de suicidio. Wow. Ese sí me hablaba. Fuertemente. ¿Qué te decía? Yo llegué a un estado que no podía subir lugares altos. Porque, pero tírate. Lánzate. Así, lánzate. Wow. Pero donde más me impactó esto es que yo estaba en un lugar. Y una señora, ella estaba haciendo como, yo no, yo no sabía porque yo era un poco inocente realmente a pesar de todo. Ella estaba en su habitación y yo escuchaba que ella suena una campanita. Cuando ella comenzó a hacer eso, yo literalmente no lo vi, pero sentí esa influencia que llegó. Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono y yo sentí esos pasos que llegaron donde mí. Y yo estaba en un quinto piso y fue algo tan sobrenatural que yo me quedé mirando hacia el vacío y mi hermano me preguntó, ¿cómo te estás mirando? Porque era como, tírate ahora. Y yo hice así. Porque yo como, pero yo decía, pero no entiendo. Entonces, ahí yo comienzo a temblar. Comienzo a temblar porque fue algo, ya yo no lo podía controlar porque antes yo lo controlaba. Pero ya fue algo tan sobrenatural que yo sentía que me empujaba. Me empujaba para que me lanzara. Y yo salí corriendo, llamé a mi abuela, me tranqué en la habitación y como que yo perdí como el sentido. Como que me iba como debilitando. Y como pude agarrándome, llegué a mi habitación. Y cuando llego agarrándome a la habitación, llamo a mi mamá. Le digo, ponme a mamá, porque mis persecuciones, yo llamaba a mi abuela, usted sabe, el socorro. Mamá, ahora es por mí. Le expliqué la situación, me dijo, no puedo salir, no puedo, no tengo fuerza, no me puedo parar. Párate, que tú vas a salir de ahí. En el nombre de Jesús, me decía mi abuela. ¿Podemos decir que ese día un espíritu entró en ti? Sí. Hubo una posesión. Sí, claro que sí, porque yo perdí el sentido. Porque cuando este espíritu, realmente cuando llega, tú pierdes. A mí lo que me ayudó es que yo conocía de Dios. Yo tenía el temor de que yo sabía que si lo hacía, iba directamente al infierno. Entonces, cuando yo estoy en esta situación, yo pierdo, o sea, yo pierdo como la noción. Pierdo el oído y pierdo la vista. Es algo, eso es algo que es muy terrible. Solamente el que lo ha vivido. Pero me ayudó mucho ese versículo que mi abuela me enseñó. Recití al diablo y de vosotros irá. Y cuando venía ese ataque demoníaco, yo recitaba eso en voz alta. Y yo tenía que agarrarme de lo primero que yo encontraba. Si estaba en el baño del inodoro, si estaba en el, donde, de la pata de la cama, de cualquier cosa, yo tenía que agarrarme. Sí, porque al tú tener los ojos espirituales abiertos, tú podías percibir cuando un espíritu venía a poseerte. Sí, desde que él venía, desde que ese espíritu venía, yo me daba cuenta. Desde que iba llegando, desde antes de entrar, yo me daba cuenta. De hecho, había lugares donde yo llegaba, que yo tenía que dejar el lugar. Había lugares donde yo lo soportaba, pero había lugares donde yo tenía que irme. Porque era tan fuerte el ataque. Donde había lugares donde había algo que colgaba. Yo, de hecho, llegó una ocasión, un momento, que yo me vi en un árbol. Y me dijo, mira, este eres tú. Yo le dije, esta no soy yo. Que el Señor te reprenda. Esa no soy yo. Y me mantuve. Y cada vez que me llegaban estos ataques, yo decía, Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Guau. O sea, que tu lucha era doble. Porque tú tenías la lucha de tener el conocimiento de lo bueno, pero metida en lo malo. Sí. O sea, haciéndolo malo, pero sabiendo que hay algo que está por encima, que es Dios. O sea, es doble lucha, es una agonía. Yo vivía así. Es una agonía. Yo vivía en una agonía de vida muy terrible. Yo no comía. Yo fumaba mucho. Me metí en eso de fumar y todo eso. Porque yo no ponía. O sea, yo vivía como huye limpio sin que nadie lo persiga. Sí. Porque yo sabía que me andaba buscando el enemigo. Yo sabía que era carta blanca que me andaba buscando y que en un descuido. Y llegó un momento que yo decía, pero yo, mi familia está bien. No tengo problema. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? O sea, yo lo hablaba. Y decía, ¿por qué yo tengo que quitarme la vida? ¿Por qué si yo estoy bien? Y empezaba a reprender. Que el Señor te reprenda. Y yo decía, yo sé que tú estás aquí. Eso fue lo que a mí me hizo vencer. Como que, a pesar de todo, Dios me dio la resistencia. Porque yo decía, Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí. Y me aferraba a esa palabra. De que yo sé que tú estás aquí. O sea, que a pesar de que me estaba pasando eso, que Dios estaba ahí, que no iba a dejar que ir. Como que, porque verdaderamente. Tú tenías la confianza, la fe. Yo tuve la fe y la confianza de que Dios me iba a librar de eso. Pues ya tú te metiste de lleno, vamos a decir, en el mundo. En las cosas ilícitas que no agradan a Dios. ¿Qué fue lo que te llevó a tú tomar la decisión ya? Tomo la decisión, me voy para el mundo, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué específicamente fue lo que te empujó? Usted sabe que la mayoría de veces nosotros siempre entendemos de que estamos buscando de que una mejoría. No, porque si yo me voy fuera, yo voy a estar mejor. Puedo poner a mi madre en una mejor posición. Ya yo tenía un hijo. Lo puedo poner en mejor posición. Entonces, esas son cosas que el enemigo te ministra para hacerte creer algo que no es. Entonces, yo me voy lejos de la iglesia, lejos de todo. Entonces, ahí yo inicio ya de lleno lo que es el mundo y sus placeres. Porque, lamentablemente, cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, rienda suelta a todo lo malo, a todo lo que la carne te pide que haga y tú lo haces, entonces la guerra de nosotros es mayor. ¿Qué podemos decir que fue lo peor que tú llegaste a hacer? O sea, que tú dijeras, ¿cómo yo llegué hasta aquí? Porque tú sabes que uno mismo, y más tú, teniendo el conocimiento de que, wow, mi abuela me indujo, mi abuela me enseñó, y mira dónde yo he caído. ¿Qué tú puedes decir que fue lo más vil, lo más bajo que tú experimentaste, que como que te acusaba, como que tú decías, pero es que yo no puedo estar aquí, no debo. ¿Qué podemos decir? ¿Sabes para qué te hago esta pregunta? Para aquellas personas que nos miran, que nos escuchan, aquellas personas que, así como tú, como quien dice, crecieron rodeados, pero de una u otra manera se desviaron y llegaron a caer tan bajos, pero es que, ¿cómo pudo pasar? Pero que seas tú que lo digas. Amén. Gloria al Señor, poderoso Dios. Amén. Es terrible porque cuando tú has conocido ya la palabra, que tú haces tantas cosas, hay momentos que tú dices, pero ¿cómo yo llegué? Amén. Yo, aparte de que, como ya le había dicho, yo caí en la prostitución, pero no tan solo eso, sino que entonces me refugié en el alcohol, me refugié en las drogas, en lo que es fumar y todo eso. Y, en una ocasión... Aleluya, gloria a Dios. Yo estaba tres días, bebiendo de todo, haciendo de todo, y cuando... Tres días corridos. Tres días, tres días. Entonces, yo me fui a acostar para la casa y una amiga me llamó, y yo estaba haciendo una diligencia con ella, que ella iba a viajar, y yo, como estaba tan mal, porque estaba sumida en una depresión tan fuerte, que yo... Había días que yo no abría ni las ventanas, porque yo lo que quería era... Yo sabía que no podía suicidarme, porque sabía que iba a ir directamente al infierno, pero era un momento tan difícil... Pero la presión para que lo hiciera siempre estaba. La presión siempre estaba ahí. Entonces, en ese momento, que yo estoy pasando por esa depresión, yo fumé, y yo le dije a la persona con la que yo andaba, yo me siento mal, yo estoy mareada, pero ella no me hace caso, porque ella seguramente... Ella pensó como que yo estaba... Como que no era cierto, no me creyó. Y yo me fui caminando, pero mientras yo iba caminando, yo iba cayendo. ¡Wow! Y... O sea, iba colapsando, no te podía sostener. No me podía sostener. Y en una, caí en la acera, y ahí duré unos minutos. Mientras yo estuve ahí... ¡Gloria a Jesús! Yo recuerdo que... Yo decía, ¡Wow! ¡Qué bajo que... ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Sí. Yo decía, ¡Wow! Dios mío. ¿Cómo yo pude llegar hasta aquí? Porque así como fue ese día, podía seguir pasando. Sí. Yo recuerdo que yo le dije a esa persona, yo estoy mala, yo me siento mal. No me creyó. Y yo caí. En el conocimiento, pero dentro del conocimiento... Tu inconsciente. Mi inconsciente. Yo le decía, Señor, ¡Ayúdame! ¡Wow! Yo no quiero estar así. Porque yo... Una de las cosas que... Yo siempre decía, Señor, yo no quiero ser así. Y yo siempre decía, Señor, ¡Ayúdame! Yo, ¡Sácame de esta vida! ¡Sácame de esto! Porque fue muy fuerte. Verdad. Y a pesar de que te sentiste así, te sentiste miserable, te sentiste destruida, pero aún así no retrocediste, aún así seguiste. Sí. ¿Cuántos años podemos decir que estuviste involucrada en todo lo que es este mundo, alcohol, droga, prostitución? ¿Cuánto tiempo para que verdaderamente tú dijeras, ya basta? Yo... ¿O qué tuvo que pasar? Sí. Bueno, yo, ya después que pasó todas esas cosas, yo, un día le dije, Señor, yo no quiero más ser así. Yo sé que estoy mal, porque caí profundo, muy bajo. Le di entrada a cosas muy feas en mi vida, entonces yo siempre meditaba en las palabras que mi abuela me decía, me fueron a matar. Yo recuerdo que en una ocasión... ¿Te fueron a matar? Sí. ¿Cómo fue eso? Varias veces. Yo recuerdo que las personas que están haciendo ese tipo de actividades están expuestas. Claro, claro. Y yo recuerdo que en una ocasión fue una persona y había un cuchillo arriba de la mesa y me dijo, y miró el cuchillo y me miró a mí y me dijo, ¿Tú crees en Dios? Y yo le dije, claro. Que yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo le dije, claro. Y miró el cuchillo y se fue. Guau. O sea, te quiso decir que por el temor que tú tenías de Dios no te pudo matar. Exacto. Guau. Luego en otra ocasión también me sacaron un cuchillo y por un amigo que estaba ahí que era mi mejor amigo que todavía yo sé que él viene a los caminos del Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que en el nombre de Jesús lo voy a ver testificando. Amén. Y él me ayudó. Qué bueno. Me dejó la marca, pero sobrevivía a eso. Pero no te mató. Y ese tipo de cosas me hacían reflexionar. Yo me descargué la Biblia en el teléfono y antes de yo poner los pies en el piso, yo oraba y leía la Biblia. Decía, bueno, leyendo la Biblia y orando, Dios puede tener misericordia de mí porque yo sabía que en algún momento yo iba a volver al Señor. entonces yo dije un día yo le rogaba a Dios. Yo le rogaba a Dios. En el silencio yo andaba en la discoteca, yo andaba en todos lados, pero en el silencio en mí yo me trancaba en el baño de la discoteca llorando. Sí, yo nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Dios mío. Porque todo el que me veía, me veía bien, me veía tranquila e incluso a mí me decían, tú no tienes corazón, tú no sufres por nada. Pero era que yo estaba peleando una guerra grandísima que yo no podía decírselo a ellos porque la que tiene el conocimiento soy yo y no me van a entender. Entonces, yo recuerdo que yo me trancaba en el baño de la discoteca a llorar. Yo lloraba y me ponía de rodillas y le decía, Señor, perdóname, sácame de esto, yo no quiero ser así, sácame de esto, no quiero ser así. Y me decía, ¿qué es tanto que tú duraste en el baño llorándole a Dios para que tuviera misericordia de mí? ¿Y cuántos años estuviste involucrada en todo ese entorno? Bueno, yo me fui del país en el 2005 y regresé en el 2022. ¡Wow! Entre ese medio de tiempo yo me reconcilié, pero nunca, no estaba. No permaneciste. Porque había cosas en mí que yo no soltaba. entonces, en esa ocasión yo vengo, yo decido, entonces yo tuve un encuentro con Dios. Ok. Yo decido tomar la decisión ya definitiva, decir, no, yo tengo que buscar a Dios. Yo estaba en Suiza y de repente mi esposo siempre me decía, mira, yo probé todo lo malo, ya yo quiero probar lo bueno, ven, yo te estoy esperando para que, para que nos, estamos con el Señor y tú sabes, todo eso. Entonces, yo tuve, mientras él me decía eso, había una batalla con mi pasaje, yo no lo quería comprar, él me decía que sí, yo le decía que no y así, pero, recuerdo que en una ocasión yo me quedo, me tiro en la cama y tuve una revelación porque no fue un sueño, yo estaba despierta. Wow. Veo que yo estoy en un estadio porque ahí me perseguían mucho las panteras porque a mí me decían así, yo me tatué una pantera violenta y esa misma pantera me perseguían en sueños y yo la veía que caminaban en los árboles, o sea, terriblemente. Ese era el espíritu en animal que te perseguía, tú estabas marcada como la pantera. Terrible, ese era tu nombre de pila en el mundo. Me decían así, Lady Pantera. Entonces, cuando yo tengo esta revelación, yo me veo en un estadio y en el estadio yo estoy rodeada de muchas panteras pero eran grandes y había una que esa estaba desesperada, ella corría de aquí para allá por agarrarme pero yo veía una luz detrás de mí un velo que resplandecía y me cubría, esa luz me cubría. Entonces, cuando esa luz me cubre pero yo veo que la luz se está achicando y cuando yo veo que la luz se está achicando escucho esa voz que me dice porque yo veo que me están arropando y yo tengo miedo. si deja que la luz se apague se acabó tu tiempo. Se acabó el tiempo y ahí yo despierto digo, o sea, yo estoy despierta pero abro como que reacciono. Digo, pero yo estoy despierta y qué es esto y ahí tenía esa batalla pero luego vuelvo de nuevo y como que entré otra vez como en esa experiencia y veo el señor ya me ha mostrado a mí un ángel guerrero como que siempre me acompaña y yo veo ese ángel que está en una silla con una espada en la mano pero que está así abollado chocado debaratado como cuando un carro lo chocan y no queda nada así y yo dije y cuando volví dije, no, pero si es el ángel mío que está así ¿cómo estoy yo entonces? No, yo tengo que correr rápido porque ya el tiempo se acabó entonces ahí porque entendí lo que me había pasado antes y yo dije, no, pero yo tengo que buscar a Dios urgente porque lo mío es un 911 entonces el señor me dio una revelación donde yo estaba caminando por una calle con un pantaloncito corto y yo estaba muy sucia, muy fea y flaquita y me dijo esa eres tú si vuelve al mundo así es que el diablo te quiere ponerte en esa condición en esa condición usted recuerda que yo le dije que yo caí al piso en esa condición comiendo de la basura es que el enemigo quiere ponerte porque el objetivo debe destruirnos a todos el objetivo de él es que ni tú ni yo seamos cristianos y no que seamos cristianos que conozcamos de la palabra y que vivamos por la palabra que se cumpla el propósito de Dios que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas el objetivo porque él nos jode a todos el objetivo de él es que es que nos perdamos todos así es y el señor me libertó el señor me hizo libre Dios me trajo nuevamente y acepté al señor y reconcilié con el señor porque era un 9-11 ya yo entendí ya entendí dije así por la buena sí sí claro entonces ok ya ya el señor te convence el señor te muestra te revela que tu vida pendía de un hilo si no te reconciliabas con él y ya por fin toma la decisión que que podemos decir que que has experimentado después de tú decir ya gracias señor como el señor como fue ese proceso de liberación de sometimiento que ha pasado en estos días en estos años en estos meses como ha sido sí bueno realmente ha sido bonito ha sido lindo ha sido hermoso ha sido precioso porque tuve un encuentro con Jesús wow o sea él me saca me desarraiga del mundo y yo entonces conozco su misericordia real su amor su gracia entonces él me limpia me hace libre de la depresión ya no hay depresión ya no hay ansiedad ya no hay suicidio y de hecho yo subí al techo a mi casa en una ocasión atender una ropa ni me yo no recordaba eso ni te acordaste y cuando estoy ahí que miro para abajo el Espíritu Santo así mismo me dijo viste que te liberté del suicidio gloria a Dios gloria a Dios Dios es bueno Dios es maravilloso él es hermoso me devolvió mi hogar mi matrimonio mi hija él entregó su vida al Señor ha sido hermoso he tenido muchas guerras espirituales porque como yo le di entrada a cosas muy profundas he tenido mucha guerra una de ellas que yo realmente no entendía porque yo decía pero Señor no entiendo qué pasa los espíritus a lo que yo le di entrada ahí afuera esos espíritus me perseguían para tener relaciones conmigo Señor los reprenda muy terrible que de hecho mi esposo que también se reconcilió con el Señor aceptó al Señor en una ocasión yo recuerdo que yo estaba en el piso porque inmediatamente yo para el piso de una vez a Cecilice usted sabe a buscar a Dios a humillar la carne totalmente y yo recuerdo que él lloraba y él decía Señor libértala porque él podía sentir esa guerra que yo tenía y yo recuerdo que él yo lo escuchaba él pensaba que yo estaba durmiendo pero yo estaba en la guerra y yo recuerdo que él decía Señor libértala él oraba por mí Señor libértala Señor era libre de eso porque él tenía el conocimiento de que yo estaba en eso y él tenía el conocimiento de que yo estaba luchando con eso y yo recuerdo que en esa ocasión yo lo escuchaba él orando y rogándole a Dios para que me libertara de eso porque fue algo terrible pero el Señor ha sido bueno conmigo si ahí donde se cumple la palabra también que el espíritu inmundo que sale el espíritu inmundo sale del cuerpo va a lugares secos de acérdico pero de tiempo en tiempo regresa a ver cómo está su casa y si tiene oportunidad de volver a entrar a su casa porque ellos entienden que nosotros somos su casa porque ahí vivieron toda una vida hicieron como quisieron y los espíritus para poder manifestar su maldad su lascivia su luguria todas estas cosas que nosotros hacemos inducidas por espíritu necesitan un cuerpo por eso quieren volver a poseer ese cuerpo donde ellos vivían y usaban a su antojo y hacían lo que querían gloria al Señor y ahí es donde nosotros entramos en la resistencia ahí es donde entra la palabra que siempre te perseguía someteo pues a Dios resistí al diablo y de vosotros huirá gloria al Señor Dios es bueno yo quiero hermana Jani que usted se dirija este programa lo verán diferentes tipos de personas cristianos o no cristianos es lo que es tan frío es lo que es tan caliente es lo que se quieren descarrear y yo quiero que tú le dé una palabra a esa persona que van a ver este contenido un consejo una palabra conforme a las experiencias que tú has tenido que vivir amén bueno mi consejo para primeramente me quiero dirigir a aquellas personas que están sometidos bajo el yugo de todo lo que es todo lo ilícito todo lo que te induce a la carne hay momentos donde nosotros tomamos decisiones que luego nos arrepentimos hay momentos donde tomamos decisiones que luego nosotros queremos salir y no podemos pero déjame decirte que ese espíritu de ese espíritu que me visitaba ese espíritu no pudo porque primeramente hay fe tiene que tener fe y aparte de eso el enemigo no ha dado vida no puede quitarte la vida por eso él te dice quítate la vida porque él no puede darte vida Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario él vino por ti y por mí y él no dio vida él no redimió él no hizo libre entonces yo exorto a la juventud a que no se dejen ministrar a que cuando vengan pensamientos negativos lo reprendan y buscar a Dios sobre todas las cosas dice su palabra que deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de su corazón Salmo 37 4 ¿por qué te digo esto? porque cuando nos deleitamos en el Señor entonces él cumple lo que no ha prometido entonces lo que tú deseas en tu corazón él te lo da así es entonces cuando nosotros queremos muchas cosas en el mundo pero lo que Dios no tiene aquí no se compara con las migajas que tú estás recibiendo ahí afuera si levanta un clamor por aquellas personas que están siendo ministradas que se quieren suicidar o que quieren soltarlo todo vamos a hacer una oración por este tipo de personas que están en guerra mental espíritu de acusación hay personas que van a ver este contenido que están en ese círculo que están en esa opresión depresión el diablo que le dice mata te suicida te ansiedad para que a través de esta oración personas que quizás iban camino a suicidarse quizás querían ahorcarse y a través de este mensaje de esta palabra de esta oración el Señor la misericordia de Dios los alcanza de hecho cuando yo estaba siendo atacada ya que yo vengo al Señor esa palabra que usted dijo de que los espíritus del mundo que vuelven yo escuché una palabra estando en el piso escuché voces que dijeron vámonos porque aquí hay mucha resistencia aleluya repite esa palabra por favor yo estaba en el piso con esos ataques que tenía de esas visitaciones y escuché voces no fue uno yo escuché voces que dijeron vámonos porque aquí hay mucha resistencia la gloria de Dios cuando tú te resistes a no hacer lo que el enemigo quiere que tú hagas llega un momento donde ellos huyen de mí como dice la palabra resistí al diablo y de vosotros huirá entonces cuando tú eres resistente cuando tú haces resistencia a no hacer lo que el enemigo quiere que tú hagas ellos van a tener que irse van a tener que oír pues terminamos con la oración amén padre te adoramos y te bendecimos espíritu santo de Dios gracias por este momento señor que tú nos has permitido estar aquí te pido dios mío espíritu santo por aquellas personas que van a ver este video por aquellas personas que van a estar mirando esta plataforma señor primeramente te pido que la siga bendiciendo para que sea de bendición para aquellos que las escuchan padre bendice la vida de nuestra amada Teresa señor que nos ha invitado padre que ha sido el canal en el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido por aquellas almas señor que están señor haciendo atormentada en este momento que quieren tirar la toalla que entienden que ya su vida no vale nada que el enemigo le ministra que se quiten la vida que ellos no son nada Dios mío padre te pido misericordia para que seas tú poniendo resistencia sobre esa persona señor padre que entiendan que el enemigo no ha dado vida y que él no puede quitarla padre en el nombre de Jesús de Nazaret amén yo sé que usted se quedó hasta el final y si se quedó hasta el final comparta este contenido vamos a darle la vuelta al mundo con este poderoso testimonio que será de bendición a muchas muchas personas comparte dale me gusta suscríbete dale a la campanita para que otros sean bendecidos al igual que tú para nosotros ha sido un honor para nosotros ha sido un privilegio haber compartido este poderoso testimonio con cada uno de ustedes y nos vamos a despedir su hermana Teresa Polanco y nuestra hermana Yanni Dosan Dios les bendiga Dios les guarde Chalón hasta la próxima y nos vemos